Presuntos integrantes de un grupo criminal independiente que opera en Monterrey, realizaron disparos al aire con rifles de alto poder como parte de su fiesta de fin de año. Los hechos ocurrieron en la calle José María Bocanegra, entre Alfonso Reyes y Amado Nervo, en la colonia industrial, conocida popularmente como El Pozo. El Pozo.